Hola, soy el hermano de Ale, de Ricky Digo Y hoy, le robé su canal Nomás voy a jugar una partida y ya No alcancé a cambiarme de skin Nomás voy a jugar una partida y ya Tiene tantos bailes, Ricky, que ni sé cuál Voy a caer en Pueblo Pomodoro No me va bajar No me va bajar No me va bajar No me va bajar No hay tantas cosas, hubiera caído en la pizzería, que me echó el abogui. Voy por ella, aunque tenga nomas pistolita. No, nomas tenía pistolita, una masilla. Como ven, le cambié todo su casillero a Ricky, bueno, casi todo. Voy a cambiarme de... no alcancé otra vez. No, 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 no. voy a ver algo arboleda 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me equivoke! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bueno! ¡Aquí me despido! ¡Nos veremos muy pronto! ¡Y adiós!